estamos en línea estamos en vivo muy buenas noches estimados señores participantes el colegio de ingenieros del Perú comité Juan Royón a través de mi persona ingeniero Juan Mauricio Alor les doy la bienvenida a todos a esta webinar sobre infraestructuras inteligentes Smart Cities les hago llegar el saludo de nuestro decano del consejo departamental de Lima de nuestro colegio de ingenieros del Perú el ingeniero Roque Benavides Ganosa quien por sus múltiples ocupaciones no puede asistir a esta importante conferencia quiero hacer un breve marco introductorio sobre el tema considerando que hemos hecho ya anteriormente algunas webinar relacionadas como son la nube digital se hizo hace dos semanas los temas de transformación digital los temas de redes digitales que están estrechamente vinculados con este interesante tema que vamos a tener esta noche se debe resaltar la inteligencia de las ciudades digitales se basa principalmente en tener acceso a las redes de banda ancha y sus diferentes variantes de conectividad la conectividad es una de las bases para un auténtico desarrollo de la ciudadanía por eso el estado debe asegurar un adecuado acceso a internet no solo a las instituciones sino a toda la ciudadanía especialmente a aquellos menos favorecidos por su ubicación geográfica por eso se hace imperativo sincerar la interconexión de todas las entidades públicas en sus diferentes sectores para poder garantizar las bases para el desarrollo de una ciudad digital inteligente obviamente para lograr lo mencionado debemos tener un funcionamiento adecuado de las redes de banda ancha regionales y sobre todo de la red nacional la red digital de fibra óptica que es la columna vertebral para el transporte e interconexión de las redes de todos los centros poblados y de las instituciones lo cual a nuestra observación no viene funcionando adecuadamente o todavía tiene algunos problemas que superar y creemos que sin levantar esas observaciones el desarrollo de las EMAR cities va a estar un poco limitado nuestra institución colegiada tiene coordinaciones con diferentes profesionales especializados organizaciones e instituciones que presentan temas de interés tanto a nuestros ingenieros como a todos los profesionales en general que desean actualizarse en esta ocasión contamos con la presencia del ingeniero Bertoni Amador Gutiérrez Rodríguez experto en temas de redes inteligentes para smart cities hago un breve resumen del currículo vital del ingeniero Gutiérrez él es ingeniero electrónico con más de 17 años de experiencia en tecnología de información y comunicación en labores de gerencia de ingeniería preventa supervisión de proyectos y consultoría en nuevas tecnologías de transformación digital desarrollo de proyectos win-to-win business-to-business utilizando metodologías ágiles el ingeniero es actualmente gerente de proyectos y CEO envía consultora en proyectos de ingeniería y tecnología cuento con experiencia como consultor de transformación digital y internet de las cosas en asesores y consultores mineros sociedad anónima ha sido gerente de proyectos product manager en GSX telecom es una empresa especializada en soluciones para operadores de telecomunicaciones y soluciones de redes de acceso y transporte ha sido manager of sales en crea tu dominio que es una empresa de tecnología de información con soluciones a medida y sales engineers en neo y de es una empresa especialista en soluciones ITS smart city y el ingeniero cuenta con una serie de especializaciones que creo que sería un poquito complicado mencionarles terminologías técnicas y más bien paso la palabra sin más preámbulos a nuestro expositor al ingeniero Dorni Gutiérrez adelante gracias ingeniero con Arturo por la presentación el día de hoy este agrego la invitación al colegio departamental de Lima de Guaura y Ollón para esta presentación el día de hoy este les traigo esta presentación que es lo que hemos desarrollado para un proyecto del MTC actualmente y un poco voy a mencionar el tema de Smart City para que un poquito nos pongamos en el contexto ya que el Smart City es un nombre muy extenso y dentro de los cuales voy a enfocarme a lo que nosotros conocemos y desarrollamos actualmente el tema de Smart City es la tendencia que está englobando no solamente a una especialidad sino ya este Smart City engloba a diferentes especialidades cada una en una especialidad digamos muy específica por ejemplo en Smart City digamos tenemos el tema de la tecnología lo que acaba de mencionar el ingeniero que el tema de banda ancha el tema sin acceso cualquier tecnología que queramos usar sin tener un acceso ya sea por cable fibra coaxial o vía móvil celular no va a funcionar porque no vamos a recibir información igualmente si no tenemos este personal calificado para que lleva la gestión de estos proyectos capacitado o en tecnologías de ese tipo tampoco ningún proyecto de Smart City se puede llevar a cabo entonces como vemos todo esto engloba muchas especialidades llámese por ejemplo ingeniería civil al tema de diseño arquitectura eléctrica electrónica mecánica y así sucesivamente entonces esto viene a ser Smart City de manera general pero digamos para uno desarrollar una Smart City digamos en una ciudad o sobre todo en lo que ahora es lo que está con bastante demanda que es el tema de transporte llámese que los ministerios de transporte y vivienda son los dos los dos ministerios que más demandan ese tipo de trabajo de Smart City y los que tienen el presupuesto más grande de todos los ministerios a pesar que nosotros deberíamos tener el mayor presupuesto en educación pero básicamente los que manejan el mayor presupuesto es transporte y vivienda estos proyectos que estamos nosotros desarrollando como empresa del cual voy a hacer la ponencia el día de hoy no solamente lo tenemos instalado en Perú sino en 20 países en Sudamérica y también fuera de Perú entonces voy a pasar un poquito a presentar lo que voy a exponer el día de hoy para que un poquito las personas asistentes de este de este webinar puedan conocer esa tecnología que ya tienen muchos años acá digamos desarrollada ¿no? pero no se le ha no se le ha tomado digamos la importancia que se merece para que esto podamos al menos ordenar nuestro sistema este de nuestro parque automotor voy a digamos el día de hoy presentarles esta exposición que se llama conteo y clasificación vehicular como fundamento de estrategias de movilidad para smart city e inversión de infraestructuras ¿ok? esta empresa Kineo de la cual yo he sido parte muchos años como como trabajador y ahora soy como representante acá en Perú de este tipo de soluciones fue creado digamos el año 2000 y acá en Perú estamos del 2012 y esta empresa desarrolla sus operaciones en Perú Colombia Bolivia Chile Portugal y así como pueden leer en los países que estamos acá y aquí esta empresa y nuestra empresa digamos nos hemos vuelto digamos especialistas en este tipo de trabajos entonces actualmente tenemos la oficina principal que está en España en Perú que tenemos de 2012 en Portugal y por tema de demanda de trabajo hemos abierto la sucursal en Colombia en el 2020 en plena pandemia ya que el trabajo pues lo ameritaba entonces salir de Perú en pandemia ustedes como sabrán pues era muy imposible por el tema de que la primero para salir era la medicina y no las personas entonces ¿cuál es nuestra especialidad en Smart City que le llamamos ITS? ¿o qué es ITS? son sistemas de tecnología inteligente es el significado de ITS ¿no? y aquí nos hemos orientado y aquí nos hemos vuelto especialistas al tema del conteo y clasificación vehicular el tema de peajes fiscalización el sistema de identificación vehicular y el tema que ya digamos es como un conglomerado que vemos CCTV vemos PBS SOS y SCADA ¿no? actualmente tenemos instalado en todo en cuatro en cuatro continentes más de cinco mil carriles con esta tecnología y lo que hace la empresa a diferencia de otras en el mercado es que tenemos la solución llave en mano y llave en mano no solo significa producto o sea hardware ¿no? sino significa también tener personal calificado y también tenemos un desarrollo propio de software que eso digamos es lo que hace el quiebre cuando un cliente nos contrata como caso que ustedes lo pueden palpar físicamente o pueden verlo digamos en producción aquí en Perú es por ejemplo el túnel del parque RIMAC el que está debajo de acá de nuestro río RIMAC usa nuestra tecnología en sus sistemas de control de peaje cuando tú vas pagas tus 6.30 de por pasar el peaje hay cámaras nuestras que están automáticamente tomando la placa y automáticamente tomando una foto del vehículo que queda con información para el cliente igualmente esta tecnología está montada en el aeropuerto Jorge Chávez todo el sistema de ingreso tanto de vehículo particular como vehículo no particular se registra con estos sistemas de nosotros que es nuestro sistema LPR y quien lo administra pues por un tema de presencia en Perú lo administra Portales básicamente Portales es el recaudador pero la tecnología detrás de recaudar es la nuestra entonces voy a avanzar un poco más para ver el tema de lo que hacemos ¿no? la gestión de Smart City es planificar el tema digamos de cómo hacer un sistema de flujo de tráfico por ejemplo uno para desarrollar por ejemplo hacer digamos un bypass hacer un cambio de sentido de tráfico o ampliar más carriles todos estos sistemas se basa en un estudio este estudio se tiene que hacer un estudio digamos no solamente de días y de horas como lo hace actualmente cualquier empresa de transporte o especializada en este tema que hace por ejemplo o de repente ustedes han podido ver personas con chalequito de color amarillo o naranja parados en una esquina contando con una mano como es una calculadora contando los vehículos que pasan y clasificándolos ya sea en auto particular sistema de transporte de un vehículo que tenga remolque una moto o similar entonces ¿qué implica esto digamos de lo que hacemos nosotros como como contar tráfico es tener un sistema ya sea intrusivo o no intrusivo que nos permita de manera automatizada usando la tecnología que existe ya sea por acceso con cable con fibra o vía celular hacer esto un sistema automatizado pero como ya mencionó el ingeniero acá en Perú el tema del tema de acceso pues está muy limitado no tenemos acceso digamos en todos los puntos de banda ancha entonces lo único más cercano que hemos encontrado en casi todos los puntos es el sistema celular entonces estos sistemas como nosotros instalamos a través de sistemas que le llaman M2M o Machine to Machine es una tecnología por ejemplo de acceso que muy pocas digamos las empresas lo conocen acá pero en el tema del extranjero pues esto es muy digamos muy común ya que las empresas así como nos da un chip para un celular nos da también chips para manejar equipos de comunicación y estos equipos manejan información de tráfico al segundo o sea tú la información la puedes tener en tiempo real ok entonces por ejemplo este por ejemplo este alguno que sea curioso esta es una foto real de lo que hemos instalado aquí en Perú sistemas intrusivos montados en carriles en Perú por ejemplo en Perú hemos montado contadores de tráfico en las avenidas principales de Lima llámese por ejemplo la avenida Javier Prado donde está la famosa curva del diablo que le llaman ahí hemos montado sistemas con sistemas de paneles solares sistemas intrusivos este que está acá si no me equivoco es donde está el puente Bausate y Mesa donde está el Estado Nacional este equipo por ejemplo hace poco yo he tenido o hace unas semanas he tenido un poco de discusión con la municipal de Lima porque estos equipos que han costado mucho dinero los han botado ¿para qué? para poner mayólica en la pared ese fue el objetivo de sacar los equipos y han dejado de contar el tráfico que pasa en la vía expresa para más o menos ustedes saber cuánto volumen diario pasa por esa vía pues no alcanzaría personas para contarlo el volumen diario en esa vía es entre 60.000 a 80.000 autos por carril que pasa en sentido norte a sur o sur a norte al no tener estos sistemas pues no sabes cuál es el flujo actual que está pasando en este 2023 ya porque la la poco el tema de la gestión actual de la municipalidad decidió sacar los equipos y en mayólica las paredes y este equipo porque aquí ha costado mucho dinero pues pasó a chatarra por no no hacer la consulta previa de reubicarlos o retirarlos de manera adecuada y estos sigan trabajando ya que el sistema de panel solar pues estos equipos no necesitan mantenimiento más que pasarles un trapito y el panel sigue trabajando y cargando las baterías entonces eso es lo que está pasando actualmente en Perú o sea muchos sistemas que hemos montado del año 2014 a la fecha se están quedando sin mantenimiento o las municipalidades distritales las están retirando por poner sus parques modificar la calzada y pues estamos dejando de tener esa tecnología ¿dónde más la tenemos por ejemplo en la avenida primavera donde está el famoso centro como está Chacarilla en ese bypass también tenemos montados equipos también lo tenemos montado en Fosset en la avenida Fosset para ver el flujo que va al aeropuerto en la Molina que es el flujo más pesado que a raíz de esto se ha hecho el famoso bypass de como se llama de Lóbalo Monitor entonces con esa tecnología de conteo de tráfico que les acabo de mencionar con esta información es que el MTC hace las obras para mejorar el sistema de transporte de Perú entonces esa tecnología es parte del Smart City entonces ¿qué quiero decir con esto? que nosotros como como ingenieros o parte encargada de esto debemos cuidar las inversiones que se dejan que son inversiones digamos de costos a largo plazo ¿no? porque esa tecnología pues la usan diferentes países por ejemplo el país más cercano que usa esa tecnología para su sistema de manejo de transporte la usa Colombia Colombia no hace ningún trabajo sin tener un estudio de tráfico nuestro vecino que está más abajo que es Chile usa esta tecnología entonces mucha de esta tecnología existente aquí en Perú se está dejando digamos morir por falta digamos de un mantenimiento o por un tema de que las municipalidades están haciendo trabajos y no están digamos priorizando estos tipos de soluciones que ya tienen montadas ¿no? por ejemplo si han visto en ese panelcito una caja grande también hay una solución más pequeña como si fuera un pilote esto por ejemplo lo van a ver donde está el famoso parque de las aguas en la avenida Petituares frente a la comisaría ¿por qué se montó ese sistema ahí? por el tema que ahí estaba la comisaría y le podía dar el cuidado del tema que no se lo lleve y similar se hizo para contar en la avenida Arenales a la altura también donde está la embajada de España justamente para ver la similitud entre los carriles tanto de Petituares como Arenales en ese sentido para ver la comparativa de cuántos vehículos ingresan por esa área y cuántos bajan por Arenales ¿por qué no se hizo por ejemplo con la avenida Arequipa? que digamos muchos nos preguntaron en la municipalidad lo que pasa que en la avenida Arequipa tienes mucha semaforización entonces para un conteo de tráfico necesitas tener un carril bastante libre para que el flujo sea constante al tener mucha semaforización lo que hace es lo que es famoso pues este cuellos de botella o aparcamiento en línea de autos lo cual el sistema no puede contar porque no hay movimiento de vehículos entonces no se puede discriminar la cantidad de autos que pasan en cambio en la avenida Petituares y en la avenida Arenales como hay un tema de Ola Verde el flujo es constante entonces por eso que se ha elegido estos lugares para montar aquí está más o menos lo que le estaba comentando la opción de envío de datos usando tecnología GPRS o que le llaman nosotros tecnología M2M o Machine to Machine y en algunos puntos donde hemos llegado a tener digamos acceso a fibra óptica que ha sido básicamente los peajes hemos usado esa tecnología y hay una tecnología también que acá como hemos visto como ha evolucionado bastante el tema de los autos modernos ya el parque automotor ha cambiado no hay ningún auto que exista en el mercado que no use la tecnología de Bluetooth es por ello que también dentro de estas soluciones que hemos visto para no ser intrusivos con trabajos en vía a la calzada tenemos soluciones por vía Bluetooth que son igual sistemas inteligentes que captan la señal de Bluetooth y también con eso podemos contar el flujo de autos que pasa por cada día ¿ok? ¿cuál más es el beneficio de este sistema ¿no? el famoso que nosotros lo llamamos que siempre indicamos a clientes el bajo costo de mantenimiento ya que estos sistemas como son sistemas con paneles solares básicamente limpiando el panel constantemente estos sistemas son autónomos y pueden trabajar 24 horas sin necesidad de estar haciendo el mantenimiento periódico más que una limpieza es más cuando hasta cuando pasa estos carritos que echan el agua como se llama los parques limpian también los paneles es así que hemos montado también cerca a lugares que están cerca de los parques para que cuando alguien haga la limpieza como son sistemas herméticos con limpiar este con el agua pues estos sistemas se limpian solos y siguen trabajando vamos a ver un poco de los componentes de esta red vamos a ver las estaciones de campo el software de monitoreo remoto el software de comunicaciones y el software de explotación en este software digamos de campo es lo que tenemos en este caso sensores para detectar el volumen y tipología de vehículos esto por ejemplo está digamos ya reglamentado con el tema de este clasificaciones vehicular que le llaman euro 5 que es digamos la tendencia a nivel mundial que estos sistemas cuentan cierta tipología de vehículo en función a ese estándar pero nosotros como en Perú digamos tenemos un caso muy particular que no existe en otros países es que hay digamos vehículos digamos que han sido modificados llámese en este caso los buses de transporte de personas los camiones que usan para para carga donde han modificado digamos las distancias de ejes entonces con estos sistemas que tenemos en estudios de campo podemos modificar y hasta podemos en este caso ver el tema de tener una tipología adecuada para digamos vehículos en tipo de Perú ok luego en el tema de monitoración remota lo que hacemos en este caso es que los equipos como les mencioné trabajan 24 por 7 y tienen a su vez un sistema que nosotros le llamamos un lock que nos manda alertas cuando por ejemplo algún carril deja de contar ya sea por ejemplo que ha habido una fisura o de repente ha habido una obra civil cerca al lugar y ha dañado una de las espiras nos llega una de las alertas para nosotros automáticamente un tiempo de respuesta que es una hora nos acercamos al lugar y detectamos que está fallando en el sistema ok luego el sistema de comunicaciones como les acabo de mencionar usamos la tecnología M2M que se lanza a través de esta tecnología que es GPRS cosa en la que se descarga la información que almacena estos equipos o también usando una tecnología Bluetooth acercándonos a un dispositivo puedo bajar también la información de los equipos que está almacenando información de días de trabajo o de repente que no puedo mandar información yo la puedo descargar vía Bluetooth y lo que hemos desarrollado perdón y lo que nos hace víamos diferentes al resto hemos desarrollado un software a medida que nos permite por ejemplo entrando a una URL o sea una página web ver el sistema de manera en tiempo real y consultar información en tiempo real de lo que está pasando en cada punto que se instala esto por ejemplo ha sido de mucha utilidad por ejemplo para el MTC cuando hay días digamos donde el tráfico digamos se pone pesado o que le llamamos este horas pico que le denominamos acá en Perú podemos saber qué carriles en qué lugares el tráfico está siendo más caótico y con esta información el MTC que hace ve el tema de haber vías alternas mejorar el tiempo de respuesta de los semáforos para luz verde o luz roja entonces con esta información que se les suministra en tiempo real entonces esto digamos a la par va también con un tema de semáforización o sea no hay sistema en Smart City que trabaje solo ¿no? cada sistema se complementa uno con otro por ejemplo este tema de conteo se complementa bastante con el tema de semáforización ya que pues al saber cuánto flujo de tráfico pasa por una vía se pueden programar de manera automatizada en los PLCs de semáforización da los mayores tiempos de digamos de luz verde ¿no? en algunas vías donde el tráfico se pone pesado ¿no? y donde el tráfico no hay mucho darle más periodo de tiempo rojo o cambio de semáforo ¿no? para que dé prioridad a las vías principales que las vías alternas aquí les voy a enseñar fotos de trabajos reales que hacemos acá si podemos ver en la foto por ejemplo acá tenemos un trabajo que hemos hecho en España en Valencia acá por ejemplo en Portugal acá uno que hemos hecho en Bielsa en España ese trabajo que hemos hecho acá en Lima otro trabajo en Portugal y este sistema es el último que hemos montado que está montado en el puente quechua del sentido de norte a sur antes de llegar al peaje de Santanita este sistema por ejemplo se ha montado digamos a solicitud del MTC ya por ejemplo les voy a comentar un poquito en el peaje en el peaje de Santanita cuál es la particularidad sabemos que el peaje que cobra en este caso esta empresa actualmente que se llama Vinci una empresa francesa que anteriormente estaba una empresa brasilera que era Lansac que le interesa por ejemplo al MTC el MTC de lo que se recauda en los peajes una parte va como ingreso para el MTC que lo administra ProVidas entonces qué vehículo en ese peaje es el que paga más dinero transporte pesado ¿correcto? entonces tuvieron un tema hace unas hace unos meses el MTC antes que lo compre Vinci que lo que arrojaba en ingreso esos peajes en el tema de transporte pesado tenía mucha diferencia con la información que ellos tenían de recaudos anteriores es así que pidieron a una empresa tanto de Perú si lo hubiese o extranjera solicitó un tema de montar un sistema digamos que cuente sistemas de transporte pesado no solamente el camión sino también el tracto entonces de todas las cosas que nos presentamos la única que habíamos ofreció un piloto un piloto demo de esta solución con un periodo de más o menos 45 días fue la empresa de Kinene y es la que está acá y la que también yo soy partícipe en el montaje entonces este sistema te dibuja el carro con tres aspas de láser y te dibuja el vehículo que pasa tanto el tracto como el remolque te toma la foto del vehículo te toma la foto de la placa frontal del tracto y la placa posterior del remolque porque en este tipo de vehículo manejan dos placas uno para tracto y uno para remolque y eso automáticamente como tenemos sistemas montados en el peaje hace el match de que cuántos camiones están ingresando por un carril o por varios carriles y es lo mismo que debe arrojarte el peaje entonces con esa información el MTC tenía una comparativa más real de la cantidad de ingresos que hacía el peaje entonces esta es una solución digamos que está a la fecha montado en ese puente y sigue trabajando a la fecha acá un poquito les voy a ilustrar lo que tenemos montado para sistemas de conteo de tráfico cuando nos preguntan ¿cuál es la precisión de este sistema? el sistema tiene una precisión de 99% ¿cómo es que trabaja? ¿con qué tipo de tecnología? alimentación solar tiene un modem GPRS o 3G y tiene un tema de bluetooth en estos sistemas en Perú por ejemplo hemos instalado 12 puntos desde el 2014 2015 que siguen trabajando bajo una tecnología que le llamamos Euro 6 Euro 6 digamos es la tecnología de conteo de tráfico a nivel mundial entonces con esa tecnología ¿qué puedo contar? por ejemplo puedo contar motos puedo contar furgonetas el tema de autos con remolque camionetas rígidas o con articulador autobuses y autocars ¿cómo es que funciona este sistema? por ejemplo tenemos perdón tenemos montado en un carril dos espiras ¿no? un espira inicial y un espira secundaria entonces por tema de tecnología y también por un tema de de eso de de magneto estas espiras cuando pasa una pieza metálica llámese el chasis del vehículo este sistema lo que hace es censa la masa la masa digamos del auto y así yo puedo discriminar entre eje y eje si el que pasa es un auto si pasa una motocicleta si pasa un camión con remolque entonces esas tecnologías las traemos con productos que vienen de Inglaterra estos productos no existen en Perú estos sistemas o estos equipos vienen de Inglaterra igual que las espiras son sistemas especiales que se traen ¿no? ya que está probado y funcionando en varios países el equipo como ustedes ven es muy pequeño que básicamente entra en ese pilote y con un panel solar es que se alimenta esta información ¿ok? ese equipito pues entra en este pequeño pilote ahí se acondiciona y si ustedes ven acá en la foto están las líneas marcadas donde ingresan los sensores para que este equipo comience a contar tráfico este equipo también a su vez tiene un puerto de fibra óptica si en caso hubiese un punto cercano de una red dorsal de la municipalidad básicamente se jala el punto y ellos lo pueden ingresar directamente a su sistema ¿ok? luego tenemos esto de lo que que son sistemas no intrusivos ¿no? de sistemas infrarrojos ¿no? que se puede montar en un poste de alumbrado público donde a través de esta información que el CACTE de ambos carriles pueda automáticamente en este caso tomar información de los vehículos que pasan sin necesidad de hacer un trabajo intrusivo como el que vieron anteriormente de hacer un corte en la pista para el tema de conteo esto por ejemplo lo hemos montado en el Cero Sentinela el que entra de la Molina y da a Lima porque en este punto pues como hay mucho flujo de tráfico y la mayoría de los autos son modernos pues se puede contar de manera eficiente luego tenemos sistemas un poco ya más se puede decir un poco más robustos donde se tienen montado en un poste con panel solar un sistema de lectura de placas pues ya dependiendo mucho la necesidad de los clientes ¿no? esto por ejemplo en Perú no se ha llegado a montar porque aquí en Perú hemos encontrado que hay mucho vandalismo entonces montar un panel solar en un punto cercano es pues comidita pues para la gente que recicla entonces ya nos ha pasado anteriormente pues que montamos en una semana el panel solar pues cuando llegamos la última semana ya no había el panel entonces eso es lo que pasa acá en Perú o sea no hay un poco digamos el respaldo de las autoridades de cuidar lo que se instala ¿no? luego este por ejemplo es una solución que se ha montado en Chile donde se han montado a una altura considerable los paneles solares y a través de un sistema de bluetooth es que cuenta por ejemplo esto que se ha montado en el nuevo aeropuerto de Chile el que han hecho último nuestro país vecino donde han implementado un aeropuerto que es casi se podría decir bueno estuve ahí también en ese equipo que es que han creado un terminal así como el Jorge Chávez pero por cinco veces para su turismo internacional entonces han montado dos sistemas para controlar el flujo que ingresa de vehículos al aeropuerto pero como no lo quisiera intrusivo usar la tecnología de bluetooth ya que en Chile el parque automotor es casi auto nuevo entonces es más fácil contar por bluetooth que contar con un sistema intrusivo luego ¿qué tenemos con el software de monitoreo? pues podemos en este caso contar en tiempo real todo el flujo que pasa de los autos como les había mencionado ¿no? nosotros tenemos desarrollado una plataforma propia de la empresa donde nos permite en este caso tener en tiempo real lo que está pasando carril por carril ¿ok? esto mismo tenemos montado por ejemplo para la gente del aeropuerto ¿no? para ver el tema de las placas ¿no? entonces lo digamos lo que tenemos como empresa es que nosotros desarrollamos el software y cualquier digamos necesidad de cada cliente lo tratamos de adecuar a sus necesidades ¿no? entonces ya que el software digamos es versátil ¿no? yo lo puedo digamos hacerlo de manera modular y permite en este caso al cliente ayudar en este caso para la explotación de lo que necesite ¿no? ¿qué ganamos con este software por ejemplo ¿no? el tema de accidentes de incidentes congestiones reconocer como les iba a mencionar reconocer congestiones recurrentes a ver qué partes de la vía es la que más se llena de tráfico ¿no? o qué carriles ¿no? sobre todo lo que pasa es sobre todo en el transporte público ¿no? por ejemplo hay carriles por ejemplo donde ahora que vemos hay muchos colectivos donde se se estaciona en un carril y obstaculizan el tráfico ¿no? entonces estos sistemas son tan inteligentes que nos avisa que está pasando carril por carril ¿no? y así poner en este caso tener a la mano información en tiempo real para que las autoridades digamos de transporte pues puedan a estas personas movilizarlas ¿no? del lugar ¿qué más tenemos acá? ¿no? permite estudiar el tráfico en situaciones o locaciones específicas bajo un coste y alta precisión esto por ejemplo les hemos mostrado al MTC para colocar más puntos de control y en función de eso ver el tema de un mejor diseño de tráfico ¿no? el último que hemos montado hemos montado en acá en Gambetta en el Callao por ejemplo ¿no? para ver el tema de flujo de pues de transporte pesado que llega digamos al puerto a dejar mercadería y como salir del puerto ¿no? entonces esta información por ejemplo le ha permitido mucho al MTC ordenar el tema del tema de transporte de ahí pesado ¿no? ya que como ven este es el día a día ¿no? ya que si no hay importación pues no hay ingreso para Perú ¿cómo es que nos manda el sistema a nivel digamos de de diagramas ¿no? nos manda de esta forma perdón los volúmenes de tráfico que están pasando en tiempo real esto por ejemplo para el MTC sobre todo para la de transporte es de información vital ya que como esta le permite hacer mejoras en las vías sentidos de tráfico ver vías alternas que en este caso pues acá pues en Perú es el transporte un poco caótico y ahora más con el tema del famoso metro 2 entonces justamente con esta información que le hemos alcanzado ellos que han visto serán las vías y ver vías alternas ¿no? entonces sin esta información pues por más estudio de tráfico que haga de manera presencial no les va a permitir en tiempo real tomar información de tráfico constante ¿no? acá vemos más más formas de cómo nos envían los sistemas automatizados del tráfico acá por ejemplo nos envía el tema del conteo cómo hacer el conteo en el periodo del tiempo entonces toda esta información que se les que se les pasa entonces permite en este caso tomar decisiones para un mejor control acá por ejemplo acá ya vemos con nombre propio por ejemplo la avenida Javier Prado hacia la Molina Javier Prado hacia el Callao ¿no? y acá vamos viendo ay perdón cuánto es lo que cuenta carril por carril ¿no? acá este sistema tiene cuatro carriles ¿no? y ahí te va diciendo ¿no? el día uno contó tres mil el día el autocarril contó seis mil y así sencillamente ¿no? y acá más o menos tienes la cantidad de autos que acá contás por día ¿no? 104 mil 107 mil 84 mil esta información porque ven acá pues para una persona que quiera contar el tráfico de manera ¿cómo se llama? presencial con una maquinita pues se le volvería imposible entonces estos sistemas que se montan los tenemos montados como les digo pues acá en Perú y en muchos países ¿no? entonces esto por ejemplo es parte del Smart City que se ha querido digamos hoy día presentar para más o menos este las personas que están haciendo este webinar conozcan de la tecnología que existe y es una tecnología que existe desde hace muchos años no es una tecnología reciente ¿no? que se usa ¿no? y esto pues como como parte de herramienta ayuda no solamente a conteo de tráfico sino un tema de mejorar digamos la calidad de nosotros también del tiempo de llegar a un destino ¿no? porque a veces uno sale de casa y se agarra el tráfico pesado pues pierde horas en minutos en un tráfico pesado a no tener un control bueno creo que ha sido bastante rápido mi exposición no sé si tienen alguna consulta para hacerles absorberles sobre este tema o sobre todo lo que ustedes deseen ¿no? acá les estoy dejando mis datos de contacto igualmente esta diapositiva la voy a compartir para que ustedes la puedan tener y ya la puedan revisar con un poquito más de calma igualmente les voy a compartir a Undray trabajos que hemos hecho para que un poco puedan ustedes revisar la información material digamos en caso ustedes necesiten me pueden enviar un correo y yo pues de manera que tenga el tiempo les voy a responder sus correos mandando la información que ustedes necesiten ¿no? Navin gracias por su tiempo su atención y si hubiese alguna pregunta pues acá gustoso para atenderlos se agradece la presentación al ingeniero Gutiérrez especialista en redes digitales estamos seguros que los conceptos en estos temas de Smart City van a redundar en el beneficio de nuestro desarrollo como ciudadanos ¿no? rumbo a la transformación digital aunque entiendo que el tema de Smart City tiene varias aristas ¿no? por ejemplo podría ser temas de semaforización digital temas de seguridad ¿no? en fin una serie de de sistemas que se pueden implementar a nivel de ciudad ¿no? creo que es un tema bastante amplio y respecto al tema que nos ha presentado me parece que ha quedado bastante claro ¿no? bueno doy la el pase a la señora este marionela camacho para hacer la gestión de las preguntas que los participantes quieran realizar adelante marionela gracias ingeniero gracias ingeniero gutiérrez gutiérrez por este excelente webinar primeramente buenas noches con todos los participantes conectados el día de hoy mi nombre es marionela camacho asistente administrativa del comité guau burallón ingeniero vamos a darnos dos minutitos un minuto mientras pueden estar visitando algunos participantes sus preguntas si quieren interactuar de repente haciéndolo encendiendo su micrófono podría levantar la mano y vamos a dar opción de repente que puedan detallar sus preguntas al ingeniero al ingeniero gutiérrez alguna consulta que quieran realizar ingeniero tenemos en el chat tenemos dos preguntas desea que se las lea mi persona o desea usted de repente contestar usted por favor lea por favor para así hacer un poquito más dinámico listo ingeniero de José Cotos Espinoza bluetooth es la tecnología más usada comercialmente o existe una tecnología superior ya bueno nosotros digamos por experiencia hemos tratado digamos de usar bluetooth porque los coches modernos casi la mayoría del parque automotor pues usa bluetooth para manos libres entonces esa tecnología digamos este es más usada actualmente en los autos que nos permite nosotros digamos recabar información de esta tipología digamos de vehículos por ejemplo el bluetooth por ejemplo para digamos para dispositivos móviles tiene una cierta codificación que manda el sistema en el caso de vehículos de igual forma entonces por ejemplo tú cuando activas tu bluetooth de tu auto por ejemplo para manos libres tienen una codificación diferente que a nosotros como sistema nos permite digamos identificar ese vehículo cuando pasa por la vía ahora también hay tecnología infrarroja pero cuál es la limitancia el alcance que esta te lanza porque a veces no siempre tenemos un grado de portaje alto a usar digamos la tecnología infrarroja pero digamos lo más eficaz de tecnología es la tecnología intrusiva lo que les acabo de enseñar montar sobre la misma vía espiras magnéticas que nos permita cuando pase el auto pues por masa metálica contar con casi una presión del 99% entonces si basamos digamos en escala en tecnología sería pues la intrusiva la que se hace en la calzada luego la bluetooth y luego le llamamos el infrarrojo en esa sería digamos la secuencia de calidad no sé si con esa le puedo responder su consulta gracias señor vamos a ver si el participante José Cotos está hayan resuelto su pregunta continuamos con la siguiente pregunta de Félix Félix David ¿qué ciudades en Perú pueden aplicar este tipo de tecnologías? bueno esa tecnología está aplicada pues para cualquier ciudad que existe en Perú porque no hay no hay parque automotor que no lo use ¿no? entonces cualquier lugar que tenga pues una calzada ya sea esta pues calzada de concreto o asfáltica podemos montar este tipo de solución igual en vías que no tienen que sean vías no asfaltadas llámense terrenos de tierra o afirmadas usamos la tecnología en este caso bluetooth o infrarroja ¿no? o sea ¿qué nos permite digamos por ejemplo a las nuevas municipalidades digamos que quieren digamos pedir digamos financiamiento del gobierno para hacer una nueva pista porque hay mucho tráfico entonces estas tecnologías les ayuda a que con esa información que se pueda recolectar justifiquen el flujo vehicular que pasa por las vías igualmente a las conservadoras viales que ganan digamos licitación con provías para mantener una vía estas herramientas les permite saber cuánto es el flujo vehicular que tienen estas nuevas vías al hacer digamos la nueva capa asfáltica porque recuerden que una vía que no ha sido afirmada en su momento y era una vía de solamente trocha o digamos tierra al ser una vía asfaltada va a tener más flujo de tráfico y de repente lo que ellos han colocado en su momento como el mejor diseño de capa asfáltica en un laxo que normalmente en una condición dura cinco años de repente en dos años esa vía se pierda o se malogre pues por no tener un conteo de cuánto flujo vehicular está pasando por esa vía cuánto digamos era antes y cuánto es ahora por ejemplo esto nos ha pasado en un poquito que hemos hecho en Ayacucho por ejemplo en Ayacucho por ejemplo ellos casi saliendo del centro a una hora y media tienen canteras de material llámese piedra chancada arena y antes de que llegara la concesión a hacer la capa asfáltica había poco flujo de tráfico pesado una vez que hicieron la vía el flujo aumentó de uno a casi cien y esa vía en dos años necesitaba desmantenimiento entonces estas herramientas nos permite no solamente ver el flujo actual sino el flujo que digamos que está pasando antes para tener un mejor control es ingeniero esa plataforma de Charlie la participante de Charlie esta plataforma Smart City se compra de acuerdo a la necesidad por ejemplo para semáforo para semáforo y plataforma para cámaras a ver como Alejandra el Smart City digamos es como un rompecabezas tú digamos para instalar un semáforo necesitas justificar cuál es el flujo vehicular que pasa entonces al tener un sistema de conteo yo puedo justificar digamos en una avenida en una esquina montar un semáforo inteligente y una vez que monto un semáforo inteligente en esa vía también puedo integrar camas de seguridad porque ya en esa vía o en ese punto al tener un semáforo ya tengo acceso a la red ya sea por vía cable o por fibra óptica ya que actualmente el tema de semáforización lo que están haciendo por ejemplo aquí en el lino metropolitano es que la propia municipalidad arriende la fibra óptica existente y solamente ellos pagan como un servicio de un alquiler de usar la fibra entonces sobre esa fibra yo puedo montar N semáforos N cámaras N sistemas de conteo porque hay una tecnología en fibra óptica que se llama tecnología DBWDM que es pasar sobre un pelo de fibra pues varias señales multiplexadas entonces yo puedo alquilar a no sé a un operador llámese por ejemplo Claro Movistar Vitel Óptical pues que ellos tienen fibra montada y solamente les pido un pelito yo puedo tener en mi central un equipo DBWDM y sobre eso multiplexo la señal y puedo pasar sobre eso el tema de semáforización el tema de camas de seguridad y el tema de conteo de tráfico o sea antes de iniciar antes de montar digamos un semáforo pues primero hacer un estudio de tráfico para justificar lo que se viene o sea comenzar digamos con lo primero o sea si no hay estudio no podía justificar montar un semáforo es como poner en un colegio pues un semáforo si no sé si el colegio digamos tiene gran cantidad de personas lo único que monta por ejemplo es el famoso rompenmuella entonces todo va digamos de la mano así no primero bueno fase uno fase dos y así las que vienen gracias ingeniero de Félix Castillo buenas noches excelente su presentación una consulta en algunas carreteras a la sierra existe unos sistemas instalados con panes solar y una caja se refiere a este sistema dice auxilio ah no 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 a ver en las carreteras cuando son vías concesionadas de esto son las casetas que le llaman casetas SOS es por ejemplo esos sistemas son cuando por ejemplo pues no 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 te pase pues te quedas tu bota en carretera entonces las concesiones que tienen a cargo estas vías tienen la obligación de cada cierta cantidad de kilómetros colocar estas casetas con paneles solares y poner un sistema de telefonía se puede decir telefonía satelital o digamos donde hay acceso a datos una telefonía tipo gprs para solamente llamada y tú puedes pedir auxilio entonces en algunos por ejemplo clientes no en Perú por ejemplo por ejemplo en Chile que tienen bastante estos sistemas de casetas así sobre eso hemos montado nosotros por ejemplo sistemas bluetooth para conteo de tráfico hemos aprovechado lo que ya existe de plataforma llámese el poste los paneles solares y lo que uno que se ha hecho es aumentar la carga de baterías para que nuestro sistema funcione entonces si eso digamos existe en esas vías lo que se podría aprovechar es estos sistemas de montaje o sea es aprovechar la digamos la infraestructura existente para montar nuevas tecnologías así como creo que les enseñó una fotito de ahí de de Academia Positiva que es lo que hicieron en Chile perdón si no me equivoco creo que es esta algo así parecido a lo que montan en en las casetas de de la vía lo que me siento has visto paneles solares si tú ves acá arriba hay una cámara de seguridad y acá abajo hay un sistema donde tú puedes llamar esto por ejemplo si tú ves es una vía donde no hay nada que tú te puedes quedar y vamos a quedar por ahí varado y lo que hay es que te acercas a un punto cercano y de ahí te puedes comunicar para pedir auxilio y acá vas a ver una cámara que te va a ver si verdaderamente estás haciendo una llamada de auxilio o solamente estás molestando haciendo el control entonces estos sistemas simplemente han faltado bastante en Chile porque en Chile bastante han hecho inversión en el tema de ITS y sobre todo en infraestructuras inteligentes para eso para socorrer a las personas en las vías de alto de alto tráfico Gracias ingeniero del participante Oscar Santillán Ingeniero Bertoni mencionó que la precisión de algunos de sus equipos de conteo son del 99% eso aplica a las cuentas del carril por carril cuáles son las limitaciones de sus equipos en cuanto en cuanto a la velocidad mínima o máxima de los vehículos ¿Qué sucede durante los congestionamientos en los que suelen haber vehículos ocupando parcialmente un carril? Ya buena pregunta si justamente donde hemos colocado los sistemas de conteo de tráfico son vías de alto tráfico que no tienen mucho semáforo porque ¿qué nos ha pasado en los primeros pilotos que hemos montado? A veces el cliente que hace un estudio de tráfico nos pide montar en ciertos lugares donde a veces hay un semáforo cercano entonces la eficacia del sistema pues tiende a disminuir porque al tener digamos por ejemplo les voy a mostrar una una diapositiva y sobre eso les voy a explicar ¿Qué es lo que está? por ejemplo ¿qué nos ha pasado en esta vía? esta es la vía Petitual donde está la comisaría justo que está a unos metros está el semáforo que es donde está la universidad si no me equivoco la la Universidad César Vallejo creo que Garcilaso que tiene la facultad en la misma esquina donde volteas para el estadio esto a unos metros está un semáforo entonces por ejemplo cuando hay un tema de un concierto un evento en el estadio este carril se me llena se me llena de tráfico y por ende puede que un auto esté pisando con la cola de la parte posterior esta espira y otro vehículo está pisando esta espira entonces el sistema no va a contar porque en ambos lados tiene masa metálica por ende en el sistema nosotros que tenemos en el software que hemos desarrollado tenemos esta casuística ¿no? ¿qué pasaría si me pisa dos vehículos con diferente masa metálica ¿cómo discrimina el conteo? justamente el software que se ha desarrollado tiene esta casuística y también como el tiempo en que pasa un vehículo este espira y este espira igualmente como menciona el señor Oscar hay un mínimo de velocidad ¿no? o sea no puedo pasar pues con un carro acá lentito a cinco kilómetros pues acabo esto para que cuente pues el promedio de velocidad que pasas en una vía pues es entre una vía como esta por ejemplo tienes entre más o menos veinte treinta kilómetros por hora que es una vía urbana hasta cuarenta kilómetros pero muchos de acá que hemos contado en ciertas horas pico acá por acá por ejemplo cuento ve los que pasan a ochenta hasta más de cien kilómetros por hora y esto es porque acá en Perú pues nadie hace el control ¿no? entonces hay vías en las que se cuentan a cierta velocidad y al tema de la eficacia lo que hacemos nosotros en el sistema propio es estas casuísticas que nos pasan ya sea por velocidad o de repente que el vehículo avance muy lento por el tema de tráfico esto automático el sistema lo discrimina y no lo pasa a contar o te lo saca como un reporte que en este punto había una aglomeración entonces hay un tiempo en que el sistema no está contando porque hay este tipo de casuística entonces esto por ejemplo ya lo hemos digamos desarrollado en el tiempo viendo no solamente con las alertas que me manda el equipo sino estando presencialmente yo por ejemplo me llaman para una alerta yo salgo y me voy a ver y documento en vivo pues lo que está pasando en ese carril ¿no? entonces con esa información lo que hacemos con nuestras áreas de desarrollo hacemos esa casuística y vemos la hora que está pasando de ese conteo para que ese conteo se discrimine y solamente se tome el valor real cuando pasa un vehículo en movimiento claro nuestros sistemas cuentan de manera eficaz el Euro 6 siempre y cuando el carril sea de constante flujo libre entonces por ejemplo en los puntos que hemos montado por ejemplo a veces también que pasa en el Cerro Sentinela en ciertas horas de la mañana el tráfico a pesar de que está que está libre la cola se hace desde donde está la bajada de donde está el grifo como sea donde está avenida de circunvalación que le llaman o del polo el tráfico llega hasta el cerro y a pesar de que hay mucho espacio también tenemos este problema de pisada doble entonces lo que hace el sistema es discriminar ya en función de casuística que encontramos ¿no? no sé si con eso le puedo responder al señor Oscar sí vamos a esperar a ver si el ingeniero el participante Oscar Santillán está conforme con la respuesta que usted le brinda al ingeniero a ver sí ingeniero Mauricio desea sí ingeniero Gutiérrez digamos para tener un concepto más amplio y claro de lo que es Smart City consulto ¿no? el Smart City está orientado más que todo a estos temas digamos de análisis de de tráfico de vías temas similares o también podemos llamar Smart City por ejemplo a la implementación de edificios inteligentes o implementación de módulos de de las municipalidades para que trabajen remotamente sus solicitudes o interconexión de entidades públicas todo ese conjunto de temas que tienen que ver con la digitalización también cabría dentro del concepto de Smart City Smart City digamos viene con ciudad inteligente ¿no? ese es digamos el concepto general ¿no? para que sea una ciudad inteligente pues todos los sistemas se tenían que automatizar ¿no? ya sea una entidad gubernamental una entidad privada pero digamos el Smart City digamos que se desarrolla mucho va a depender de cada realidad de cada de cada localidad no siempre en cada localidad podemos automatizar todo o digitalizar todo ¿no? a pesar que el concepto existe ¿no? pero ¿qué pasa muchas veces que hemos encontrado cuando hablamos Smart City ¿no? a veces digamos Smart City muchos se lo llaman por ejemplo al tema de banda ancha de acceso fibra óptica le llaman ¿no? pero a veces en los lugares donde por ejemplo en provincia donde los lugares más alejados de la ciudad a veces no necesitan internet no necesitan digamos banda ancha a veces necesitan digamos que su digamos su sistema de alimentación y transporte mejore ¿para qué? para que ellos tengan digamos mayores ingresos mejor comunicación con la ciudad entonces el Smart City digamos es como es un concepto muy amplio es como hablar de un bosque inmenso donde pues lo que yo tengo que hacer es de ese bosque inmenso agarrar cada parcela y esa parcela a ver qué puede aplicar ¿no? por ejemplo digamos esa tecnología puede aplicar en ciertos lugares pero depende algunas no porque no hay todavía ni siquiera una vía para montar o por ejemplo como usted dice ¿no? en entidades gubernamentales por ejemplo en nuestro caso de Perú por ejemplo Lima a pesar que tenemos entidades ministerios grandes no todos digitalizan porque a veces la tecnología se le quiere abocar pero la tecnología sin las personas capacitadas no se puede montar entonces por ejemplo hemos hecho digamos un proyecto en una unidad que tenemos por ejemplo de geodesia que es la que maneja la empresa por ejemplo acá les voy a les voy a comentar un caso ¿no? por ejemplo en esta unidad por ejemplo que manejamos geomática y geinformación por ejemplo nos pasó hace unas el mes pasado más o menos nos pasó con el cliente Selima por ejemplo que ellos por ejemplo este sus ingenieros que manejan el tema de canteras tenían una cantera aquí en Asia por ejemplo ¿no? entonces cuando le hablamos de tecnología ellos todavía pensaban la tecnología tradicional de levantamiento topográfico de información o sea llevar su tedolito con varias personas 200 hectáreas para levantar con pues con muchas personas ¿no? porque es caminar sobre una cantera ¿no? con cerros y todo ese detalle ¿no? entonces la empresa como usa mucha tecnología nos comparó con una esta situación que le hacía esta empresa más o menos como unos 25 o 30 días ese trabajo y nosotros usando tecnología actual moderna ese trabajo lo ofrecimos hacer en 7 días entonces el cliente como que son personas muy antiguas que manejan esto como que era un poco reacio a decir ¿por qué tan poco tiempo? ni siquiera la tercera parte de lo que me ofrece esta empresa ¿no? entonces ya una persona que ya nos conoce nuestro trabajo pues dijo pues ya 10 días para hacer la tercera parte entonces usando tecnología ese levantamiento de 200 hectáreas se hizo en 3 días entonces ya luego el trabajo de gabinete se hace ya de manera especializada con software entonces ¿qué quiero decir con esto? que tecnología para smart city existe en cada país en cada departamento pero a veces lo que tenemos que nosotros es cambiar a las personas que estamos detrás de esto ¿no? porque el tema es como lo que ha pasado en pandemia ¿no? usar las plataformas digitales para captación llámese el Zoom ya llámese el Webex llámese el Meet llámese Skype entonces hay muchas tecnologías que usan pero no todas sigan para un tema educativo entonces por ejemplo en el tema educativo el Zoom es una buena plataforma para el tema educativo por ejemplo ¿no? en el tema por ejemplo de videoconferencia usa mucho Skype por ejemplo ¿no? entonces muchas plataformas existen y lo que tenemos que hacer es a las personas que estamos detrás de esto ver con qué tecnología comenzamos ¿no? entonces como digo el Smart City como usted está mencionando pues hay mucho por hacer acá en Perú ¿no? es más yo hace unas semanas participé de un evento que hubo en el colegio donde vino por ejemplo una doctora en Smart City de Brasil y comentó esto mismo ¿no? o sea hacer un piloto en un lugar que necesite Smart City pues cuesta demasiado porque primero lo que tenemos que hacer es cambiar a las personas capacitarlas y después y después a eso poner la tecnología ¿no? no sé si con eso le puede un poco proveer su consulta bien ingeniero queda claro si hubiese más preguntas de repente o una aclaración de las preguntas sí ingeniero hay otra otra consulta ingeniero Julio Cabrejo dice al margen de las especialidades técnicas las Smart Cities requieren un cambio en las estructuras de gobierno y gestión por ejemplo evitar lo que comentó que hizo la Municipalidad de Lima ¿cómo se ha manejado esto en otros países y qué han implementado Smart Cities? bueno mira en otros países por ejemplo para no irnos muy lejos por ejemplo Chile y Colombia cualquier infraestructura digamos que ellos montan para las municipalidades es un bien que está digamos resguardado ¿ok? aquí ya hemos resguardado no es que vaya un policía cuidando sino que es un sistema digamos viene a ser como un activo para la municipalidad así como fuera un semáforo ¿ok? está digamos así como tú cuando haces un inventario ya sea de en una empresa por ejemplo de un cómputo silla de eso también se hace un inventario ¿no? y tienen que ver esto que esto funcione entonces hay una ley que protege estos activos porque son inversiones que se hacen a largo plazo en el caso de que nos ha pasado justamente en la municipalidad esto por ejemplo que ha sido un proyecto de la persona que me ha descanso como les menciono Castañeda Lossio esto lo hizo como una inversión de una empresa privada entonces la empresa privada le dio estos beneficios a la municipalidad de Lima y una vez que esto se comenzó a explotar esta empresa privada le dio estos activos a la municipalidad para que ellas se haga cargo la mantenga haga sus colecciones que hubiesen y cualquier detalle nosotros siempre estamos ahí como soporte local pero como ustedes saben cada gestión viene con personal nuevo con ideas nuevas y a veces se olvida de lo que ya tiene pues hacerlo a mantenimiento por eso es que a veces muchas vías o muchas infraestructuras que tenemos llámese parques juegos de niños quedan en el abandono porque el presupuesto que tenían designado para ese mantenimiento lo obvia en la siguiente gestión como ellos no conocen este sistema o no hay quien quien se quede pues lo dejan perecer ¿no? entonces como un municipal le dice pues quiero enchapar la pared pues dice ah esto que he puesto como no sabe que es lo agarra entonces eso es lo que pasa con nuestra sociedad de Perú ¿no? o sea que no hay digamos cuidado por el patrimonio que se deja porque no hay digamos una entidad o un área específica que se mantenga en el tiempo porque los cargos de la municipalidad a veces son cargos de confianza o son cargos digamos que en su momento se piden como un CAS y con ese CAS pues se va el que viene no sabe no lee pues lo deja perecer en el caso de Colombia y Chile eso no existe esas áreas son con personal que se queda no es un CAS como en Perú son gente que se queda ahí y sabe lo que tiene y cuida ¿no? por ejemplo en el caso por ejemplo de España su sistema de fomento que es como acá como el tema de transporte estos sistemas se auditan o sea no hay sistema que no se coloque para conteo de tráfico que cada año no se haga una auditoría o sea se hace una verificación si ese equipo está contando al 100% bien y si no cuenta bien pues pide que se repare o pide que se cambie entonces son digamos leyes digamos que que ya digamos la gente que conoce esos temas pues que no se va hace que esto se vuelva a realidad ¿no? pues en el caso de Perú hasta que no tengamos personas este que sean personas fijas que trabajen en el tiempo pues esto nunca va nunca digamos se va a conservar ¿no? entonces muchas veces nosotros reclamamos pedimos por ejemplo cita con el ministro de transportes y como ustedes ya sabrán pues en este periodo de gobierno pues cuántos minutos han pasado entonces ese ministro viene con su persona de confianza lo que yo les hablé de esta exposición le tengo que repetir al nuevo al nuevo al nuevo pues ministro y a su gente ¿no? y así es ¿no? es un es un ciclo ¿no? porque no se quedan las personas sino las paran cambiando entonces eso digamos lo que pasa mucho en nuestros ministerios ¿no? o sea no hay digamos personas que se queden en el tiempo ¿no? son personas fugaces ¿no? por eso que no no se conserva lo que tenemos ¿no? lamentablemente ingeniero el tema de la ineficiencia en la gestión pública es un flagelo tan grande o mayor que el tema de la corrupción sí usted mismo lo dijo mucha ineficiencia que tenemos que corregir eso sí yo también que hemos encontrado que hay también muchas empresas que llegan muy buenas como nosotros llegan con buena tecnología pero a veces no los atiende ¿no? porque a veces este lo que tenemos encontrado en muchas empresas o muchas entidades privadas sobre todo el estado que hay muchas personas pues este que solo tienen pues bueno no es como una observación pero que tiene digamos el cartón de un máster doctorado pero no tiene la experiencia de la práctica ¿no? entonces cuando ya le comentas de manera práctica él mucho se aboca al tema teórico ¿no? y a veces no siempre la teoría con la práctica van de la mano ¿no? a veces la práctica supera la teoría porque el caso tú lo vas a ver en vivo ¿no? lo que pasa ¿no? y tienes que solucionar el problema cuando pasa ¿no? a veces la teoría sí te respalda pero la práctica te hace crecer mucho más ¿no? bien eh te agradezco la pregunta ¿hay más preguntas? sí hay una una pregunta ¿cuál es la diferencia con los sistemas AVL de geolocalización y cuál sería su infraestructura? a ver el tema de geolización ahora tenemos una unidad que es geodesia por ejemplo ¿no? para detener un punto de geolocalización digamos específica por ejemplo o de forma lo que hacemos en nuestra digamos de geomática tenemos puntos digamos que el el ING de acá de Perú ya tiene digamos puntos fijos en Perú de los cuales tú tomas puntos referenciales de geolocalización por ejemplo ¿no? cuando hacemos digamos un estudio o un trabajo de levantamiento topográfico para digamos para que el Ministerio de Energía y Minas nos nos levante o nos apruebe los planos tenemos tener puntos de georreferencia y para eso tener puntos también nuestros colocados con sistemas con equipos especiales que por lo menos tres a cuatro horas toman el punto con referente a un punto que ya existe en el caso de geolocalización pues eso va es mucho más dinámico porque acá no necesitas puntos de referencia basta tener un sistema por ejemplo ya sea como Google Maps que es el más reconocido que tú compres por ejemplo el tema de actualización de información y tú puedas digamos en cualquier punto que digamos yo coloque por ejemplo un sensor como el que nosotros montamos automáticamente la puede ver en un punto como se llama usando Google Earth entonces en Google Earth por ejemplo yo puedo tener el que yo pago y puedo tener en simultáneo con precisión el punto que yo coloco mis sensores entonces por ejemplo hay también sistemas gratuitos pero el tema es la calidad de información que recibes es por ejemplo el día por ejemplo 25 de noviembre que tuvimos un evento trajimos por ejemplo al evento la empresa Motorola que tenía por ejemplo estas radios que usa seguridad ciudadana por ejemplo se podía integrar con Google Maps por ejemplo los puntos georreferenciales de donde se encontraba por ejemplo el carro de serenazo con una presión digamos no pues del metro pero unos 10 metros en el entorno sabes que está cerca de esta persona y también por la radio que usa puedes saber en qué momento el sereno más cercano está cerca del lugar y también lo puedes colisionar también con video porque puedo mandar también video en vivo a través de GPRS no un video digamos en stream pero es un video digamos que si al menos se puede apreciar que está pasando en un evento entonces estos sistemas como les comento es no solamente usar lo que ya conocemos sino en el tema tecnológico pues no solamente Google tiene este sistema de geolocalización hay N empresas en el mundo que te dan este servicio pero siempre lo que es más conocido con nosotros pues es Google para un tema de geolocalización bien ingeniero creo que ha sido todas las preguntas correspondientes al tema de hoy en mi parte muchas gracias por esta participación yo sé que todos los participantes van a solicitar alguna información si usted me da la autorización les brindo sus datos de su persona acá pueden tomar mis datos una captura de repente de pantalla es más justamente le estaba comentando a Mariela justamente en este dentro de nuestra empresa lo que estamos abocando mucho o hace una misión digamos de los CEOs que pertenecen a cada unidad de negocio es formar acá en Perú los CEOs que necesitamos para proyectos entonces los que desean pueden agregarme mi número que aparece acá en las diapositivas ahí siempre voy a colocar información de lo que nosotros como empresa brindamos como capacitación a las personas sobre todo en el tema de proyectos porque lo que lo que hace digamos a un profesional diferente es manejar un proyecto porque un proyecto digamos es lo más rentable que se hace en el mercado porque un proyecto tiene un inicio y un fin y nos permite en este caso por ejemplo desarrollar muchas habilidades que tenemos muchos profesionales por ejemplo lo que nos acaba de mencionar de eso de lo que hemos montado los contadores de tráfico fue un proyecto de dos años que comenzamos en 2014 y acabamos casi en 2016 porque había muchos estudios que hacer porque para montar un sensor tenía que pedir permisos a la municipalidad de Lima luego a la municipalidad distrital luego pedir permisos a la policía para el tema de permisos de acceso nos apoyan entonces el mundo de proyectos es la tendencia ahora y esto como les digo estos sistemas es multidisciplinario no solamente hay involucrados electrónicos ahí también va el eléctrico va el civil va el eje de transporte y así varias especialidades porque como les digo el Smart City contempla muchas especialidades no solamente una y sobre todo lo que más contempla son los gestores los gestores hacen que esto se vuelva realidad porque los gestores digamos son los que nos habilitan los permisos las gestiones que a veces un ingeniero cuando es muy técnico a veces la parte de gestión no la tenemos a la mano entonces este el día de hoy justamente quería se me permite un minuto Ariela quería quería enseñarles lo que hemos sacado para este año ahí donde está bueno creo que no lo tengo en la mano pero se los voy a compartir cuando en el material que les voy a alcanzar estamos justamente brindando para este mes de diciembre y enero el tema de cursos de capacitación para el tema de proyectos llámese en este caso el MC Project orientado a PMI y el tema de este el curso básico de gestores de proyectos también orientado a PMI y ya los que tengan experiencia por lo menos tres años documentado en proyectos yo ya les sugeriría que vayan por el curso de preparación para hacer un PMI un PMI en el mercado de Perú pues es bien valorado actualmente o sea yo de repente más adelante a través del consejo departamental de Lima de Guadalajoyón de repente si me permite más adelante darles una clase de eso de lo que de lo que es proyectos que es lo digamos donde muchos profesionales que trabajamos en la empresa de vía pues más o menos para que tengan una idea somos casi 200 200 profesionales que trabajamos ahí divididos no solamente en Perú sino en otros países y cuando necesitamos de apoyo de alguien pues esa persona se viene a trabajar actualmente estamos trabajando en el proyecto del peaje de Huanco que son de los chinos que han ganado los dos peajes estamos ahí justamente montando este sistema ITS para el tema de conteo de tráfico en los peajes entonces siempre necesitamos profesionales pues que pues me gustaría pues que sean de Perú más detrás de los de otros países pero para eso necesitamos capacitarlos gracias gracias más bien al colegio acá al ingeniero Juan Mauricio a la senita Mariela por la invitación acá los asistentes que han hecho sus preguntas y cualquier otra pregunta que de repente no les ha quedado claro pues ahí tienen mis datos me pueden llamar escribir un whatsapp o un correo yo gusta ser de atenderlos gracias nuevamente y pues que tengan buenas noches todos se agradece a todos los participantes por su participación a este seminario de actualización es importante resaltar que en este contexto actual de cambios acelerados en el aspecto tecnológico se requiere que los conocimientos de especialización digital en los diferentes temas digitales sean cada vez más necesarios en esa línea este tipo de eventos es una buena oportunidad para que refuerzen sus conocimientos muchas gracias a todos y nuevamente gracias al ingeniero Bertone Gutiérrez buenas noches buenas noches buenas noches con todos ingeniero muchas gracias hasta luego buenas noches con todos gracias buenas noches Gracias por ver el video.